de la Asociación de Personal Volvemos al piso de Radio Rebelde Estamos comunicados con Carlos Minucci Secretario General de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía APSE y además referente de la Corriente Federal de los Trabajadores en la CGT Bueno, Carlos, te saluda Julián Saúd y Carlos Maquevicius de Revista Martia ¿Cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien No quería alargar la introducción para realmente preguntarte a vos recién analizamos la primera media hora las distintas definiciones por parte del gobierno desde qué tiene que ver con subirlo a Macri al RIM cuestiones políticas, ¿no? También tuvo que ver con lo que te llamamos en función de declarar de interés público los servicios de telefonía e internet y televisión por cable ¿Qué rol tienen los trabajadores, no? Esa es la pregunta en este contexto donde en tu especialidad podemos preguntarnos ¿Qué pasa con Edesur? ¿Qué pasa con Edenor? Bueno, a ver, yo creo que este gobierno que asumió hace muy poco y que en medio de la pandemia se encuentra con con un ataque de la derecha tremendo donde la mayoría de la carga económica la está llevando a los trabajadores encima de sus hombros lo que hacen con el servicio público es la lógica o sea, si hoy internet que es lo que más se está utilizando en comunicaciones televisión paga el celular nosotros ya estábamos declarando que son servicios públicos que ya ya el medio de la comunicación como el medio de internet como la energía el agua el gas tiene que ser ya de interés público porque son necesidades básicas como la vivienda y me da la sensación como que esta gente que viene atacando desde hace cuatro años ya hace 28 que se privatizaron hace cuatro que los medios un poco más casi ocho años que los medios de comunicación vienen atacando al gobierno de Cristina después cuando vino Macri aceptaron todas las desgracias que estamos pasando Clarín La Nación La Prensa todos estos diarios que responden a otros intereses y ahora vuelven otra vez a atacar a Alberto Fernández porque comienza a tomar medidas que son necesarias para sostener una ciudadanía fuera de lo que ellos creen que es Venezuela no es Venezuela nosotros estamos convencidos de que esta gente vino a expropiarnos no solamente de las empresas y las comunicaciones sino que unieron a llenarse de plata fíjate vos que la corrida bancaria del otro día 48% de las compras las hizo Telecom que es de Clarín y vos vas a la telefonía y es de Clarín y vas a los medios de Clarín entonces hay una carterización de un montón de cosas como la energía que es de Milding y Caputo entonces vos te encontrás y decís bueno ¿cómo hacemos con todo esto? el movimiento obrero salió nosotros yo estoy hace 6 años en los medios denunciando todo lo que estas empresas están haciendo y no es un problema de salarios de los trabajadores ni nada que se le parezca lo que nosotros estamos discutiendo es el servicio público que no se le está entregando a la gente por falta de inversión falta de profesionalismo falta de interés por brindarle el servicio a la comunidad sino simplemente vinieron a hacer caja y cada vez que le tocan la caja bueno aparece Clarín y todo eso pero bueno creo que este gobierno está anunciando lo que dijimos en la campaña y bueno y ahora vamos a ver con las nuevas situaciones que se están planteando en varios frentes bueno yo creo que el gobierno va a ir enderezando el barco hacia el objetivo que fijó ¿no? Carlos ¿en qué quedó lo que pasó en la provincia de Buenos Aires que fue protagonista incluso distintos intendentes con mucha fuerza reclamando por el servicio de lo que es EDESUR eso quedó en un compás de espera está avanzando por otros carriles o quedó paralizado y esta aunque no tenga que ver ¿no? digamos reactiva ese debate Mirá ayer Buzi de los Ategui ya salió otra vez con la posición Lorenzino ya elevó a la justicia el pedido de que les bajen las concesiones sé que el ENRE está trabajando y ya envió antecedentes a la justicia bueno el tema de EDESUR sigue ahí creo que no va a ver si se les congelan las tarifas y siguen en esta misma situación no sé si van con las multas que le están aplicando por no cumplir con el servicio no sé si estas empresas como dicen pierden plata ya se hubieran ido pero el problema está en que la justicia cuando vamos a la reforma de la justicia sale toda la derecha a pegar y bueno este gobierno va va llevando de a poco algunos objetivos porque es muy difícil contra los medios de comunicación contra estas derechas recalcitrantes que tenemos y bueno cada paso que queremos dar cada paso que ellos ponen trabas así que bueno el tema de la justicia es un contexto difícil ahora pero siempre la pregunta está y es importante poder saberlo de parte de quien por ejemplo como vos llevas adelante un rol importante de lo que tiene que ver con el personal jerárquico de lo que tiene que ver con la energía estamos en condiciones de hacernos cargo de una empresa como de Sur puede ser que sea muy difícil las inversiones por ejemplo dejame hacerte dejame hacer de mal para poder entender yo te digo yo estoy de la empresa no a vos pero me entendés digo vos decís yo tengo la capacidad técnica de hacerlo ahora pero vos me garantizás que en enero cuando empiece el calor de vuelta y todo el mundo si seguimos adentro del tema de la cuidándonos por supuesto en la cuarentena con los aires acondicionados prendidos no huele todo por los aires y diga el estado otra vez no sabe hacerse cargo del servicio mira vamos a partir de una base argentina está preparada para manejar la empresa eléctrica que nos robaron en el 92 pero tenemos capacidad de profesionales jóvenes profesionales tenemos nada más que no ingresan porque el negocio de estas empresas es otro a nivel de armar vamos a decir todo lo que se necesita de materiales de trabajo y todo eso tenemos un montón de pymes tenemos acá Pirelli que es hay un montón de empresas que fabrican cables bueno lo que pasa que todo el negocio de ellos pasa por por las matrices que manejan después a nivel explicanos perdóname te corto la pregunta pero explícame por qué no ponen los cables si es tan fácil poner los cables ¿cuál es el negocio? y el negocio lo traen de afuera toda la mercadería viene de afuera todo lo que se puede hacer acá se compra afuera entonces el gran problema que tenemos es que la evasión de dinero a través de operaciones de compras ventas de dinero que se lleva de las terciarizadas para ellos es todo negocio a ver ¿qué costaría por ejemplo te digo si ustedes lo vieron en los barrios se quema un cable y cambian un metro y los entendidos son de 600 metros y cambian un metro no gastan en transformadores un día discutiendo con las empresas un CEO de la empresa de Sur me dijo yo el transformador queda acá y la plata queda en la empresa y a mí los inversores me piden ganancias entonces a ellos les cuesta poner un transformador hacer una suestación tirar cable porque queda acá en la Argentina no va a su país de origen y son 99 años de concesión entonces ¿qué hacen? a través de las empresas que le compran en el extranjero las multinacionales deben también tener sus réditos por ese lado y ganar en definitiva ganan los países de origen y los inversores de origen pero bueno nosotros hablamos de Denor que hablan de Milding pero tienen a Lewis que es de inglés que también es socio de Denor es socio de Transener es amigo de Macri es amigo de Caputo entonces hay una cantidad de hechos que yo creo que hay que hacer una auditoría ver dónde están los gastos muchos gastos no tienen porque te puedo asegurar que los depósitos están vacíos a veces se quema un transformador y hay que salir a comprarlo parece que fuera tipo ferretería pero claro se me quemó un transformador y anda a comprarlo pero por eso a veces reparar lleva una semana diez días una reparación simple que se garantiza con el Estado y con el Estado se garantiza el servicio que había antes al servicio de la comunidad porque no da ganancias las empresas estatales no tienen que dar ganancias al contrario tienen que ser empresas de servicio y tienen que a través de los impuestos darle la ganancia al gobierno como corresponde en cualquiera pero pasó en selva nosotros fuimos la autogestión yo en el año setenta y cinco yo trabajé con la autogestión de Juan José Tacone que dio Perón y bueno tuvimos ganancia del veintidós por ciento tuvo la empresa cumplimos el ochenta y cinco por ciento del plan de obras bueno el corte bajó a una hora y ¿qué pasa? la gente tenía puesta la camiseta eran empresas que trataban bien a la gente estas empresas no tratan bien a la gente estas empresas son son ¿cómo se puede decir? son depredadoras de todo aquello que puedan hacer bien entonces ¿Carlos? ¿Carlos? ¿Sí? Le hago una consulta ¿no existe el riesgo de que si se le cancela en este momento o en los próximos meses pero digamos en esta etapa la concesión a estas empresas el Estado se quede con algo muy deficitario? lo que quiero decir es remitieron las ganancias en todos estos años no invirtieron ahora le cortas el contrato y nosotros nos quedamos con el clavo ¿no habría que es una pregunta obligarlos a que inviertan antes de de una propuesta de rescisión? si hace 12 años desde el 2003 al 2016 se les exigió que inviertan no invirtieron si estos últimos cuatro años más que invertir se llevaron todo lo que había más esta etapa que los están atacando los intendentes los barrios no invierten entonces la pregunta es ¿qué ganancia tengo yo? alguien me dice bueno pero nos pueden hacer un juicio en la CIADI si nosotros vamos al contrato de concesión seguramente por más que la CIADI diga ellos son los que no han cumplido con el contrato de concesión pero el problema está en que lo tome el Estado o lo tengan ellos el corte de luz va a venir porque las inversiones son de mucha plata y son de muchos años que hay que invertir entonces por ejemplo hacer una suestación hacer un tendido de redes todo eso siempre lo hizo el Estado cuando Frondizi en el 58 tomó las empresas que eran españolas y inglesas bueno en ese momento se tomó la decisión porque estábamos igual que ahora y Frondizi inició muchísimas sí entonces si yo te pregunto ¿se puede hay pruebas de que incumplieron el contrato de concesión podemos ir ahora y verlo? o sea por supuesto que la batalla es comunicacional también pero ¿se puede demostrar que el sur está incumpliendo con el contrato? ¿hay pruebas concretas? sí cómo no cómo no y tomar simplemente los cuatro años de ganancia el contrato de concesión habla de ganancias como salió en el DNU creo que nos podían superar el 12% están arriba con tarifas que tenían que ser sustentables estamos con un 3.500% arriba de tarifas con inversiones que ellos porque a ver el ENRE a principio cuando subió la nueva intervención que sí están trabajando muy bien tomaron del 2016 al 2019 cuando empiezan a aumentar la tarifa se hace a través de un sistema del RTI se buscan inversiones sueldos gastos bueno y de ahí sale el valor del petróleo bueno de ahí sale el valor del kilowatt bueno el ENRE le envía al Ministerio de Producción un informe en el cual declara que se declare la nulidad de los RTI que hicieron del 2016 al 2019 por falta de transparencia por falta de funcionamiento técnico y por falta de claridad en el informe o sea que tiraron obras que decían que iban a hacer y ni hicieron nada entonces bueno sale ahora el tema ese tenemos el tema de que del 2018 al 2019 le cobraron 167 millones de deuda porque en todos los informes que hay en el ENRE da la sensación que no cumplieron no cumplieron con todos los estándares que tenían que tener de acuerdo al contrato igual es de NOR igual es de SUR el ENOR en menor escala pero bueno el ENOR tiene otro tipo de clientela entonces toda esta situación que está originando da la sensación de que es lo que nosotros sostenemos hoy el servicio eléctrico es un derecho humano vos no podés dejar a la sociedad sin servicio eléctrico desde prender un velador hasta no sé el CONICET necesita o el MALBRAN necesita energía y no se lo podemos dejar no se olviden que esta gente nos dejó al país el 19 de junio del 2019 nos dejó al país totalmente sin luz nunca existió y en el 2009 dejó perdón en 1992 en el 99 dejó toda la capital federal 15 días sin luz porque hizo volar la estación la suestación a Sopardo entonces no han mostrado en ninguno de estos aspectos intenciones de calidad técnica como para solucionar los problemas al contrario emparchan y siguen emparchan y siguen el otro día en Lanús vecinos de Lanús hicieron toda una movida que yo vino bueno llamaron a Lenre Lenre mandó a cambiar un transformador y el transformador que pone esa noche parecían fuegos de artificio y bueno tuvieron que llamar otra vez entonces no tienen material que ellos por ejemplo en Saigua teníamos los controles de calidad teníamos un sector preparado para control de calidad cada material que entraba en la empresa era revisado y se iba a la fábrica se constataba acá nada acá se compra y se salga lo que quiera acá hubo cortes que no había fusibles ¿por qué? porque no habían comprado fusibles y se tiraron de fusibles que son cosas que es mínimo lo que tiene que tener una cuadrilla en la calle esto es lo que está pasando esto y la gente que Edesurga esto cualquier que interpreta en retiros voluntarios y le dio retiro voluntario a gente quizá le faltaba un año para jubilarse pero el sueldo como era alto porque ya tenían muchos años los jubilar les dieron retiro voluntario les dieron jubilación anticipada y un sueldo de 50.000 pesos al entrar jóvenes profesionales bajaron a 20.000 un ingeniero recién recibido le están pagando 20.000 pesos al contratista le están pagando nada entonces todo eso es un negocio económico no es un negocio y el servicio público lo que necesita es tener las cuadrillas preparadas que el que va sepa lo que hay el otro día comentaba la gente de Florencio Varela que nos vino a ver es que vino una cuadrilla y le preguntó dónde estaba la cámara o sea que mandó una cuadrilla y no sabía dónde estaba la cámara que tenían que ir a reparar Carlos es una ferretería tiene la concesión de Sur para terminar y ojalá sea terminar la concesión nuestra entrevista solamente hay un cambio un cambio importante en lo que tiene que ver con la autoridad política que va a llevar adelante la Secretaría de Energía estamos hablando de que el que estaba el que estaba al frente el señor Lanzani va a ser cambiado por Darío Martínez este diputado neuquino sí y que promete imprimirle otra velocidad otro desarrollo y además cambia de cartera no pasa de exacto la del Ministerio de Producción al de Economía necesitamos saber tu opinión hasta donde nos puedas contar lo que es un Darío Martínez ha sido presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados a los cuatro años de Macri y estos este último tiempo me da la sensación y estamos convencidos de que para bien porque lo que pasó en el Ministerio de Planificación fue una pelea de de egos porque la Secretaría nosotros lo habíamos denunciado de entrada que estaban desmantelando lo que era prácticamente la Secretaría de Energía y el paso de el tema de energía a a a lo que es economía que es Guzmán creo que es porque creo que el gobierno entendió que hay un montón de obras que se va a tener que hacer cargo el gobierno y eso va a a ser un tema más económico que productivo entonces creo que ahí hay que esperar mañana asume yo lo conozco a Darío desde conocerlo desde estar en diferentes reuniones un un hombre capaz un hombre como 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 corresponde tranquilo no pensando las cosas y bueno sabemos que la Secretaría va a ir a Neuquén y hay que ver cómo se va a hacer el mecanismo de una Secretaría de Energía en Neuquén y el el tema de economía acá en Capital Federal hay que ver cómo se articula y ya para para tener claro ya hubo una una primera la última etapa de Cristina Kirchner Kichirov se hizo cargo de los gastos que los subsidios que estaban dando las empresas se las estaban llevando entonces tuvo que intervenir economía para evitar que se fugue en la cantidad de plata que se le estaba dando del Ministerio de Planificación porque anunciaban obras hay posibilidades de sentarse con Darío Martínez y proponerle esta ya tengo ya hablamos ya nos vamos a juntar yo quiero que primero cumpla con todos los requisitos que tendrá que hablar con Guzmán tendrá que hablar con porque está volviendo de Neuquén hoy así que hoy vuelve de Neuquén y mañana llega a Buenos Aires y bueno seguramente nos hemos juntado tantas veces que no creo que no sea la oportunidad de volver a juntarnos y explicarles cómo vemos la cosa nosotros que ya la conocen espero que nos des la primicia Carlos cuando lo sepas Carlos ojalá se pueda dar también cuenten con eso porque también hay que ser muy claro Darío es un hombre de diálogo ha estado mucho con con los sindicatos he estado mucho con la corriente federal hemos tenido reuniones charlas y bueno por mi especie por mi gremio que es Energía hemos hablado de Energía y otros temas le hemos llevado a cuando era la transferencia acuérdense de Capital y Provincia de Denoria y de Sur se lo querían pasar a La Reta y La Vidal nosotros fuimos a la comisión nos recibieron y ahí explicamos y bueno gracias a Dios no se dio esa atrocidad y en esa atrocidad se llevaron 40.000 millones de pesos cada empresa pero vuelvo a decir me da la sensación que entre economía y energía va a haber otro tipo de relación y creo que va a beneficiar mucho el sector energético creo que creo que va creo que va a andar muy bien la cosa yo estoy convencido y vuelvo a hablar Sergio Lanciani era una excelente persona un excelente técnico pero bueno cuando las las pieles no se no se no se sienten así que con Kulfa tuvo choque de astros así que bueno perdido por un problema de relación o por falta de capacidad Carlos muchas gracias por la entrevista y seguramente en un mes volvemos a hablar a ver cómo cómo avanza esto un abrazo enorme hasta luego muchísimas gracias a ustedes un fuerte abrazo como siempre un placer Carlos Minucci es el hombre que está al frente es decir el secretario general de la asociación de personal superior de empresas de energía vamos a una pausa ya venimos con más no nos queda otra no nos queda otra